Hola gente, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo trabajar con un sensor de temperatura analógico del tipo NTC. Vamos a ver cómo acondicionar la señal a fin de que dentro de un determinado rango de temperatura tengamos una señal fácil de leer en un ADC. Y por último vamos a ver cómo podemos calibrarlo, así que vamos a ver cómo hacemos eso. Hoy vamos a hablar de un sensor de temperatura resistivo del tipo NTC. Como dice el nombre, este sensor va a cambiar su resistencia frente a cambios en la temperatura. Estos son sensores que son del tipo analógicos, con lo cual necesitan un acondicionamiento de la señal para que la medición sea lo más correcta posible. Ese es el problema que tienen estos sensores. Como ventaja presentan que son económicos. Dentro de estos sensores tenemos los NTC y los PTC. Los NTC significa coeficiente de temperatura negativo. Lo que hacen es, frente a un aumento de temperatura, disminuyen la resistencia. Si hubiese sido PTC, la curva sería al revés, con pendiente positiva, obviamente. Estos sensores se utilizan los NTC en un amplio rango de aplicaciones. No lo pueden encontrar en aire acondicionado, algunas heladeras modernas, las que son inverter, que llevan una placa de control. También los pueden encontrar en el ámbito industrial. En fin, hay un montón de aplicaciones. Otra desventaja que tienen estos sensores es que el cambio resistivo frente al cambio en la temperatura no es lineal. Si se fijan acá, parece que es lineal, pero no. Acá hay un logaritmo. Es decir que acá linealizaron la recta y acá no. En este gráfico tenemos temperatura 1, resistencia 1, temperatura 2, resistencia 2 y así. Y forman esta curva que es del tipo logarítmica o exponencial, dependiendo de cómo se escriba la ecuación. Ahora lo vamos a ver. Bueno, esto presenta un reto si yo quisiera tomar una medición de temperatura, por ejemplo, con un microcontrolador. Porque yo tengo que cargar la información de esta curva, ¿no? Tener la fórmula a fin de que el microcontrolador tome algún valor de resistencia y la pueda convertir a temperatura, ¿no? Y eso es bastante complejo. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es primero estudiar un poquito cómo es el NTC, qué características tiene y vamos a armar un circuito para linealizar esta curva dentro de un rango de temperatura específico y para un rango de tensión específico, ¿no? Esto es para aprovechar lo que sería el rango de entrada de una DC de un micro, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a hacer todo eso. La verdad que bastante... estamos pidiendo mucho al circuito pero van a ver que es bastante simple y fácil de calcular. Bien, para estudiar los NTC tenemos que estudiar tres parámetros que son los más comunes, ¿no? Aunque se usan dos mayormente, pero son tres. En primer lugar tenemos R con el subíndice 25 que me dice cuál es la resistencia del sensor a una temperatura de referencia que en este caso es de 25 grados centígrados. Por ejemplo, yo voy a usar en el laboratorio un NTC de 10K. Es decir que a 25 grados tiene una resistencia de 10K. Hay otros valores, obviamente, entonces ustedes cuando lo van a comprar se usa este parámetro de referencia, ¿sabes? Después tenemos la constante B o el parámetro B que es la constante del material. Usamos la escala de temperaturas en Kelvin, ¿sabes? Que es una temperatura absoluta. Y después tenemos alfa que es el coeficiente de temperatura de resistencia y que se expresa en normalmente en porcientos sobre grado Kelvin, ¿no? O centígrado, a veces. Bueno, acá tenemos el desarrollo de lo que veníamos hablando recién. Tenemos la resistencia a 25 grados o 298,15 Kelvin. Y bueno, después hablo un poco de las tolerancias, cómo se fabrican estos sensores. Así que bueno, eso se los dejo de tarea porque es un resumen de lo que hablamos recién. Lo que es más importante es la constante del material B, ¿no? Ya que con esta constante yo ya podría armar una ecuación. Acá tenemos cómo varía lo que sería la resistencia, ¿no? De este sensor en función de B de R sub 25, ¿no? O sea, la resistencia a 25 grados multiplicado por todo este exponente, ¿no? B por 1 sobre T menos 1 sobre 298,15. Fíjense que acá la temperatura va expresada en grados Kelvin, no en Celsius. ¿Por qué? Si yo uso grados Celsius, yo acá puedo tener división por cero. Por eso se usa una escala absoluta de temperaturas en grados Kelvin. Es fácil pasar de grados centígrados a Kelvin, hay que sumar 273,15 y ya está. Es por eso que se usa ese tipo de escala, ¿no? Recuerden que ese es el cero absoluto que estudió de manera teórica Lord Kelvin, ¿no? Que fue un científico en el cual decía que el movimiento molecular de un material a esa temperatura ya es nulo, ¿no? O sea que no habría transferencia de calor. Es un poco teórico pero hoy en día se ha llegado a temperaturas muy cercanas. Por otro lado tenemos acá esta fórmula que es la de B, que es una forma de obtenerlo en forma empírica. B va a depender del material con el que esté compuesto el sensor y se expresa normalmente B con el subíndice 25,85. O sea que está calculado según la resistencia entre estas dos temperaturas. En algunas hojas de datos van a encontrar que dice 25 sobre 100 que también a veces se hace ese cálculo. Y con esta fórmula se obtiene B. De esta fórmula que está acá es una primera aproximación. Podríamos decir yo podría despejar la temperatura, acá T, y si yo obtengo el valor de la resistencia para una determinada temperatura, haciendo toda la cuenta de la fórmula despejada, podría calcular la temperatura en ese instante, ¿no? O para ese valor de resistencia. Como este es una primera aproximación, existen otras fórmulas, ¿no? Por ejemplo esta que está acá, que me dice que la resistencia del termistor es R sub 25 por E a la A más B sobre T más C sobre T cuadrado más D sobre T cubo, ¿no? Pero obviamente acá tenemos que calcular A, B, C y D que a veces, a veces en algunos data sheets, no en los del fabricante, sino de manera empírica va a haber que calcularlos. Si de esta fórmula despejamos T, nos va a quedar toda esta fórmula horrible que está acá, que nos queda como T igual a 1 sobre A sub 1 más B sub 1 por el logaritmo, más C sub 1 por el logaritmo, y así sucesivamente. Con A sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1 a determinar. Esta es la fórmula más compleja que hay. Después está la fórmula de Stein-Herzhardt, que fueron dos docentes que trabajaron con este tipo de sensor y han determinado una fórmula un poquito más simple que esta para determinar la temperatura. En internet está lleno de calculadoras para trabajar con los termistores de tipo NTC como el que está acá. Y si se fijan, acá tenemos la fórmula, el modelo matemático que ellos desarrollaron, que en lugar de tener A, B, C y D, tiene A, B y C. Fíjense que acá dice SH, que es Stein-Herzhardt, que son los dos docentes que elaboraron ese modelo. Ahí se ve la fórmula, es muy parecida a la otra, pero es un poquito más simple. Y si no, acá tenemos el modelo beta, que es el que nosotros también mostramos, que este es mucho más sencillo. Entonces, ustedes pueden tomar para un termistor de 10K, como es el que yo tengo, la resistencia a determinadas temperaturas y le calcula los coeficientes y acá les da un ejemplo del modelo. Y ahí pueden ver cómo uno se aproxima mejor que el otro, en función de la información que nosotros le estamos brindando. La verdad que está bastante interesante, pero nosotros no vamos a usar estas cosas, sino que más que nada se los muestro. Después les dejo en la descripción esta página para que puedan jugar un poquito. Bien, y de la teoría, lo último que nos queda es el coeficiente de temperatura de resistencia, que me dice un poco cómo es la sensibilidad del sensor a determinados cambios de temperatura. Y acá tenemos algunas fórmulas que se pueden reescribir de otra manera. Y fíjense que esta última fórmula me queda en función de B, delta B, que me está diciendo de forma explícita que alfa depende del material, del sensor, lo cual es algo obvio. Alfa no lo vamos a usar, pero está acomodado en los datayistas, así que por eso lo dejé acá, para que lo sepan. Bien, vamos a ver entonces formas de medición. La más común que ustedes pueden ver es la del divisor de tensión, como el termistor NTC es un sensor resistivo, fíjense que se parece a un potenciómetro. Acá siempre van a ver un menos, que eso indica que es NTC, si no tiene un más, es PTC. Y acá lo que hacen es hacer el famoso divisor de tensión, donde acá la resistencia va a ir cambiando de manera exponencial, va a ir cambiando la tensión y ustedes tienen que leer la tensión que hay acá en el divisor y cargar las fórmulas de Steinger-Hart, que vimos hace un rato, a fin de tener la temperatura. Lo cual la verdad es algo bastante complicado. Más que nada porque ya tenemos mucho error en la medición de lo que sería la señal analógica, que siempre hay errores, los sensores analógicos traen bastante dolores de cabeza y encima hay que usar esa fórmula que tiene muchos decimales, se complica todo. Entonces este método yo no lo voy a usar, pero sí lo vamos a mostrar. Un método un poquito mejor para medir la resistencia del termistor es el puente de Winston. En este caso ustedes tendrían que medir de manera diferencial entre estos dos nodos, después con alguna fórmula, que bueno en internet están por todos lados, calculan el valor de resistencia del sensor y después con ese dato se calcula el valor de la temperatura. Seguye siendo complejo, pero acá mejoramos la precisión. Siempre que hay que medir una resistencia yo recomiendo usar un puente. Bueno ya lo hemos visto en otros vídeos, así que eso ya lo saben. Otra forma de medirlo un poco mejor es acá con un puente de Winston, como vimos acá y acá tenemos un amplificador operacional, que va a amplificar la diferencia entre estos dos nodos. Después tenemos algunas otras aplicaciones no tan convencionales, y es que se puede medir la corriente con un bimetal, y acá tenemos lo mismo pero diferencial. Yo esto, en la hoja de datos que lo vi, decía que era de aplicación automotriz, la verdad que nunca lo vi, pero bueno, si alguien lo conoce, por favor nos deje un comentario y nos cuente un poco de qué se trata esto. Pero bueno, me pareció interesante, por eso lo dejé. Y otra aplicación curiosa que encontré, es que acá por ejemplo tenemos un fluido que está circulando en esta dirección, y acá tenemos un elemento calefactor. Entonces tenemos dos NTC, los cuales están marcando una diferencia de potencial, acá, porque cada uno tiene distintas resistencias, valores de resistencia. Entonces, en base a esa diferencia de temperatura, que acá está traducida en forma de tensión, lo que se hace es que se mide caudal, y obviamente temperatura si uno quiere, pero más que nada está específicamente diseñado para medir caudal. La verdad es que yo tampoco nunca vi esto, pero bueno, me pareció interesante mostrarlo. No, obviamente acá hay que tener en cuenta a qué velocidad entra el fluido, además de la diferencia de temperaturas, habrá que calibrarlo, pero bueno, está interesante. Bien, el propósito de este video es linealizar un NTC, y hay dos formas de hacerlo. Una forma, que es la que a mí no me gusta, es hacerlo con un resistor en paralelo. Es decir, yo tengo el NTC, yo acá tengo una R1, porque esto forma un divisor de tensión, y acá tengo una R2 que está en paralelo con el NTC. ¿De acá qué resulta? Bueno, resulta esta curva, que en realidad no es lineal, si se fijan, esta es la potencia disipada, y esta es la tensión de salida del NTC, en función de un aumento de temperatura, y fíjense que viene un poquito lineal, acá ya no es tan lineal, y acá, bueno, queda en cualquier lado. Para salir del paso no está mal, es muy económico hacer esto, y es mucho mejor que tener una medición del tipo exponencial, y poner un montón de cuentas horribles adentro de un microcontrolador, a fin de pasar de un valor resistivo a temperatura. Y además que hay que tener en cuenta la precisión del microcontrolador, cómo maneja los decimales, cómo hace las cuentas, el tiempo que pierden los ciclos, bueno, un montón de cosas. Así que bueno, pero vamos a ver esto en el Let Spice. Lo que vamos a hacer en este software entonces, es hacer una simulación de temperatura, vamos a hacer un swap de temperaturas, yo acá tengo cargada la ecuación del termistor, en la que nosotros vimos, y lo que vamos a hacer es, barrer cierto valor de temperaturas, para ver cómo es la tensión de salida. Entonces acá tengo el mismo divisor resistivo que vimos en el datasheet. Bueno, lo vimos en la teoría, pero yo lo tomé de un datasheet, obviamente. Acá tenemos el NTC en paralelo, y la resistencia que está arriba, digamos, con 5.6K. Entonces hacemos clic acá, y fíjense que acá tenemos la curva de salida. No nos dio muy parecido a lo que estaba en el datasheet, pero lo que sí vemos es que, dentro de todo, es un poquito lineal, y que así todo es mejor que nada, ¿no? Obviamente. O sea, si ustedes tienen que leer un NTC, es preferible que le pongan una resistencia en paralelo, ¿no? Y que quede un poquito lineal. Pero no es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, lo que nosotros estamos buscando es esto que está acá. Fíjense que es un amplificador operacional. Acá tenemos el NTC en serie con una resistencia. Acá tenemos un divisor que entra a la pata no inversora de la operacional. O sea, esto es un amplificador no inversor. En la pata inversora tenemos un offset. No, esto es un divisor de tensión. Y acá tenemos una resistencia de feedback. En paralelo ponemos un capacitor. Con este circuito, ¿qué logro? Bueno, muchas cosas. En primer lugar, la salida de este operacional va a ser lineal. Lo cual esto ya es buenísimo. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es que yo, controlando esta ganancia, puedo controlar el rango de temperaturas que yo quiero manejar. Y la tercera ventaja es que yo también voy a controlar un rango de salida de tensiones. Con lo cual yo puedo medir, por ejemplo, entre 10 grados y 50 grados y que eso varíe entre 0 y 5 volt. Con lo cual ahí estoy usando todo el rango del ADC del Arduino, por ejemplo. Entonces esto está genial. Y fíjense que no son muchos componentes. Y tampoco esto va a agregar mucho costo a un proyecto. Obviamente que pone un operacional de buena calidad. Bien, yo acá les puse premisas de diseño. No son cuatro. Bueno, alguna está de más, pero no importa. Que ustedes tienen que tomar una decisión antes de arrancar a diseñar este proyecto, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos que elegir un buen operacional de buena calidad, original en lo posible, ¿no? Que no sean copias chinas. Y que sea rail to rail. En lo posible, ¿no? Si no lo es, no hay problema. Tenemos que elegir un rango de salidas lineales de este operacional. Si miramos la hoja de datos del MSP 6002, nos dice que se puede trabajar desde 0,025 volt a 4,975 volt. Es decir, que tiene 25 milivolts donde el fabricante no nos está garantizando linealidad en ese rango de trabajo. Entonces, yo tengo que tomar un rango que va a ser de 0,05 volt o 50 milivolts a 4,9. Ese va a ser mi rango de trabajo. Porque yo, la parte que no es lineal, la voy a sacar de mi rango de trabajo, ¿no? Porque yo no quiero tener errores en la medición. Bueno, acá estamos en el datasheet del MSP 6002. Nos dice Maximum Output Voltage Swing, ¿no? Y nos garantiza BCS más 25 y BDD menos 25 milivolts, ¿está? Y que es un resumen de lo que yo les dije recién, ¿no? Tenemos que trabajar. Yo le da... BCS va a ser GND, o sea, de GND más 25 milivolts. O de BCC, que yo le voy a poner 5 volt, menos 25 milivolts. Por eso lo voy a hacer entre 50 milivolts y 4,9 volt. Bien, la premisa número 2 se la voy a explicar después. Por eso creo que la tendría que haber borrado. La número 3 es importante y nos dice que tratemos de usar resistencias de alrededor de 10K o menos. Para que no se induzca ruido y esas cosas. Y la cuarta es que en paralelo a la resistencia de feedback vamos a poner un capacitor para... Bueno, eso va a ser de filtro pasa bajos y además va a achicar un poco el ancho de banda del operacional. Con lo cual va a andar mucho mejor que este que está acá. Yo usé 100 nano y anduvo bien. De todas formas, esto lo pueden poner en el LED SPICE. Van probando distintos valores de capacidad y van viendo cómo cambia su respuesta en frecuencia. Bien, pasamos al procedimiento de diseño que es muy simple. Yo después todas estas fórmulas las pasé a lo que es Excel. Así que después se lo subo a GitHub y el que necesita hacer algún proyecto de estos se baja a la calculadora y hace todo ir rápido. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir, mejor dicho, un NTC de marca con su datasheet. El que yo tengo no tiene datasheet, así que esto lo voy a suponer que está bien. El que yo tengo es de 10K, así que entré a la página de EPCOS, me bajé un NTC de 10K, como dice acá. Fíjense que tiene acá el subíndice de 25 grados, nos da 10.000 ohm. B, presada como 25 sobre 100, como yo les dije, nos da 4.300 Kelvin. Y acá está el coeficiente alfa que yo también más o menos les expliqué de qué trataba. Bueno, lo que tenemos que hacer es elegir un rango de trabajo, de temperatura. Yo voy a hacer un termómetro para el laboratorio. Y yo digo, bueno, el laboratorio normalmente tiene entre 10 y 30 grados en verano. Por ahí un día que yo no estoy y está todo cerrado, tiene un poquito más de 30 grados. Así que yo voy a elegir entre menos 5 y 40. En realidad yo podría elegir entre 0 y 40, pero yo el 0 lo voy a usar y quiero que esté contenido dentro del rango de medición de este proyecto. Porque lo voy a usar para calibrar y después les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Así que elegimos entre menos 5 y 40 grados y me llevo el valor de resistencia nominal del termistor para esas temperaturas. Y lo escribimos acá. Digo, la resistencia máxima del NTC va a ser a menos 5 grados y tiene 47.077 ohm. Esto es de acá. La resistencia mínima del NTC, porque yo necesito saber máximo y mínimo, va a ser a 40 grados y tiene 5.074. Con esto, ¿qué hacemos? Vamos a calcular R1. Y R1 es la resistencia del divisor de tensión. Esta que está acá. R1 es la raíz cuadrada del producto de ambas resistencias. Listo. Ahora lo que yo voy a hacer es calcular el rango de tensión de entrada. Y usamos esta fórmula que es muy sencilla. Tensión aplicada por R1 dividido la resistencia del NTC máxima más R1. Después hacemos lo mismo para encontrar el rango de entrada máximo. Este es el mínimo. Va a ser tensión aplicada por R1 dividido el valor de resistencia mínimo del NTC más R1. Listo. Con esta información calculamos lo que sería la ganancia ideal. Sería tensión de salida máxima menos tensión de salida mínima. Dividido tensión de entrada máxima menos tensión de entrada mínima. Bueno. Una vez que tenemos esto calculado, tenemos que calcular lo que llamamos un paralelo entre R2 y R3. Y tenemos que darle un valor a R4. Siempre le damos un valor comercial. No muy grande. Yo elegí que R4 valga un K. Pero esto puede valer 2K2, 4K7, 1K2. Lo que ustedes tengan a mano, ¿no? Siempre que sea un poquito menor a 10K. Con este valor entonces y la ganancia ideal que calculamos en el inciso 3. Calculamos este paralelo que llamamos ideal. Ahora lo explicamos que es eso. Después calculamos R2 y R3. Con estas fórmulas. Esto lo pasamos un poquito rápido. Después lo vamos a hacer en Excel. Obviamente acá R2 y R3 nos va a dar un valor. Y nosotros tenemos que elegir un valor comercial. ¿Está? Por ejemplo, si esto me da 2.210, yo voy a elegir 2.200 que es 2K2. Por ejemplo. Entonces lo mismo hacemos con R2. Y luego lo que hacemos es calcular la ganancia actual, ¿no? Fíjense que acá no tiene el subíndice ideal. Acá sí. Entonces con los valores comerciales de R2 y R3 calculamos el paralelo. Le sumamos R4 y le dividimos por el paralelo. Y eso me va a dar la ganancia real que va a tener mi circuito, ¿no? Que tiene que ser muy cercana al ideal, ¿no? Si no, se me van a disparar los valores. Y por último acá tenemos la función de transferencia de la temperatura, qué sé yo. Pero bueno, esto no lo vamos a usar. Pero se los dejo. Así que bueno, vamos a ver en Excel cómo quedó la calculadora. Bien. Entonces acá en Excel tenemos todo cargado. Tenemos acá la resistencia del NTC a menos 5 grados, a 40. Tensión de alimentación, son 5 volts. La tensión de salida máxima, que nosotros dijimos que sea 4,9. Puede ser un poquito más 4,95, pero no 5 volts porque dijimos que, o mejor dicho, vimos en la hoja de datos que el fabricante nos dice que puede que la salida llegue a BCC menos 25 milivolts. Entonces con esto nos garantizamos que amplifique bien el amplificador operacional. Y la tensión de salida mínima, dijimos que no es GND, sino que es GND más 25 milivolts. Y yo le di un poquito más para que tenga un poquito de tolerancia, ¿no? Y no tengamos errores en las mediciones. O sea que en vez que sea GND, 50 milivolts. R4 dijimos que vale un K. Acá tenemos el diagramita. Yo se los dejé acá por si se olvidan cuál es R1, R2, qué sé yo. Y bueno, y acá tenemos ya los resultados. Nosotros ni bien cargamos la información acá. Acá ya enseguida nos muestra el resultado. Pero, pero, hay que tener un poquito de cuidado. En primer lugar, por ejemplo, R1 me da 15,455. Y acá yo ya tengo que cargar el valor comercial más cercano. Yo en este caso elegí 15 mil, podría haberme acercado un poquito más. Pero bueno, decidí que 15 mil está bien. Entonces, una vez que puse 15 mil acá, apretó Enter y ya se modifican los demás valores. Vamos a, en vez de poner 15 mil, voy a poner 1,500. Ven, ya cambió todo. Pero no, vamos a dejar 15 mil. Es para mostrarles. Y una vez que hice eso, acá tenemos resultados. Y acá tenemos que volver a ingresar valores comerciales. De R3 y R2, ¿no? Como vimos en la teoría. De R3 tengo 2,204. 2,200 le va bien. Y de R2, 2,150. 50 aún no hace mucha diferencia. Así que también le dejé 2,200. Entonces, acá escribimos 2,200. Apretamos Enter y el programa sigue recalculando. Vuelve a recalcular el paralelo R2, R3. Acá me equivoqué. Vamos a arreglarlo. Listo. Este... Entonces, con este paralelo, calcula la ganancia actual, ¿no? O la real, podríamos decir. Es decir, fíjense que la ganancia actual es 1,91 y la ideal es 1,92. Eso hay que chequearlo porque si no esto se me puede salir de escala, ¿no? Que esté lo más cercano posible. Entre 1,91 y 1,92 no hay nada. No hace la diferencia, me refiero. Más que yo acá en el laboratorio usar resistencias de 5%, así que no pasa nada. Pero es para chequear esto, ¿está? Y bueno, después que tenemos todo esto, lo que hacemos es, vamos a ir al laboratorio, armar este circuito y lo vamos a comparar con otro sensor y vamos a ver cómo lo podemos calibrar. Bien, acá tenemos armado el circuito entonces, con los valores obtenidos con la calculadora. Fíjense que tenemos 15K, acá tenemos el NTC con el SWEP de temperatura, ¿no? Entre menos 5 y 40 grados, con un salto de 1 grado, que lo que va a hacer es sumar de 1 grado acá, en esta expresión. Acá el NTC, acá tiene la fórmula. Y acá tenemos el operacional con la resistencia de feedback de 1K y el capacitor en paralelo, ¿no? En el feedback de 100 nano. Bueno, entonces le vamos a dar a run, hacemos clic acá, y acá tenemos la salida de la operacional. Es decir que lo que hace el ETSPICE es darle valores a la temperatura entre menos 5 y 40 grados y lee la tensión de salida de la operacional. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es chequear que los valores no se nos hayan corrido mucho. Fíjense que para menos 5 grados yo necesito 0V o cercano. Y fíjense que está un poquito corrido, pero está bastante bien, ¿no? Yo no voy a llegar igual a menos 5 grados, pero bueno, nosotros esperábamos 0V y tenemos menos 80mV, lo cual está bastante bien. Y después tenemos para 40 grados, teníamos 4,9V y tenemos, sí, 4,9V. Este extremo está bastante bien. De todas formas, nunca vamos a llegar ahí porque dimos más tolerancia, pero bueno, era algo que quería chequear. Así que bueno, esto está muy bueno. Fíjense que acá chequeamos con una simulación en temperatura. Estamos chequeando el diseño y además otra cosa muy buena, muy, muy buena, es que nosotros elegimos el rango de temperatura y de tensión de salida y que además la salida quedó lineal. O sea que esto es algo muy bueno. Bien, estamos acá en el laboratorio entonces. Acá en la computadora tenemos un programita muy sencillito en Platformio. Ustedes me dijeron que es su plataforma favorita de programación, así que bueno, yo los escucho. Y lo que vamos a hacer es, en primer lugar, para tener una lectura bastante estable, voy a hacer una medición promediada. Estoy alimentando todo con la fuente de laboratorio, con lo cual el tester me dio 4,98V. Y tomamos 10 muestras, lo dividimos por 10, la sumamos y obtenemos el promedio. Lo imprimo en la pantalla, en el monitor serial y más o menos tengo 3,7V. Está oscilando un poquito, 3,7,1, 3,7,2, está bastante bien. Bueno, mostramos el promedio, le ponemos, mejor dicho, reseteamos a 0 el promedio, esperamos un segundo y vuelve a iniciar el ciclo. Lo que es acá, en la mesa del laboratorio, acá tenemos el circuito con el, no lo quiero tocar mucho porque tengo miedo que alguna resistencia deje de hacer contacto. Así que vamos a señalar con un lápiz. Yo acá tengo el amplificador operacional, todas las resistencias, ¿no? La de 2K2, la de 1K y las de 15, que son una de 10 más 2 de 10 en paralelo para formar 5. Y acá tenemos un pequeño ayudante que es un aparatito que hice hace muchos años, que es un medidor de corriente y de temperatura. Está acá para el laboratorio, ¿no? Que tiene una 18B20 que está ahí, no la quiero tocar tampoco para no modificar su temperatura. Está quieta al aire, tranquilo, como se dice acá en el laboratorio, que está todo cerrado, así que podríamos decir que está en equilibrio. Y acá tenemos el NTC. ¿Y por qué hacemos todo esto? Bueno, porque yo lo que necesito ahora es calibrar el sensor. Como está linealizado, yo para definir una recta necesito dos puntos. Y el primer punto que voy a tomar es a la temperatura ambiente. Entonces, tenemos 3,76V, ahí se modifica un poquito. Y acá tenemos 27 grados, más o menos. 2687, 2712, va a oscilar un poquito, pero bueno, podríamos decir que está en 27 grados. El NTC, cuando yo lo conecté, lo conecté recién, hay que esperar unos cuantos minutos para que se estabilice, porque al ser una resistencia y circular una corriente por efecto Joule va a calentar, ¿no? Eso es un error que tiene este tipo de sensores. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo unos minutos, tomamos una medición, luego lo que vamos a hacer es obtener otro punto, ¿no? Después vamos a ver cómo lo hacemos, con otra temperatura, con la ayuda del otro sensor también, a fin de poder definir la recta, ¿no? La ecuación de la recta y que después, cargando la recta en el micro, podamos tener, al fin, una medición de temperatura. Bueno, vamos a hacer la última parte del video, entonces, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar otro punto de temperatura para poder definir la recta, ¿no? Del NTC, y lo que se me ocurrió es poner un envase que sea lo más adiabático posible, como se ve acá, son dos potes de helado, uno adentro del otro, con una tapita, y adentro lo que puse es una mezcla de agua con hielo, ¿no? Como ustedes ya saben, si convive el hielo con el agua, tiene que llegar a cero grados, ¿no? Suponiendo que el envase es ideal, ¿no? Es adiabático y no tiene contacto con el medio, con lo cual eso no va a ser cierto. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es, yo puse agua fresca en la heladera con tres cubitos de hielo, puse las dos ondas y ahora está a tres grados. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo un buen rato, enfriándose, así que vamos a ver si llega por lo menos a un grado, y ahí tomamos alguna medición de temperatura y de tensión, y así armamos la curva. Bueno, seguimos acá en el laboratorio, dejamos reposar todo más o menos unos 15, 20 minutos, y obviamente nosotros esperamos que la mezcla de agua y de hielo tenga cero grados centígrados, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero como hay pérdidas de calor en el recipiente, seguro que algo de calor se pierde por los cables, en fin, acá hay unos agujeritos también para que salga el cable de las ondas. Tenemos, como se ve acá, a ver si hace mejor foco, tenemos 1,72 grados, 1,88, marcó recién, 2 grados. Bueno, entre 1,88 y 2 grados, ¿no? Obviamente no vamos a llegar a menos con este tipo de recipiente, pero no importa, porque ya tenemos otro punto para definir la recta. Recuerden que en el ámbito de la calorimetría, ¿no?, que es la parte de la física que estudia la transferencia de calor, nosotros tenemos dos tipos de calor. El calor específico, sin cambio de estado físico, y el calor latente, que es el calor que uno entrega para, por ejemplo, en este caso, de retirar el hielo, ¿qué es lo que está pasando ahora? El agua cede su calor al hielo, y el hielo va modificando su condición física, ¿no?, y hace el cambio de estado. Por eso convive el agua y el hielo, y supuestamente debería estar a 0 grados. Eso en realidad habría que hacerlo en un calorímetro, ¿no?, en un laboratorio de física, que acá no tengo, y ahí sí tendrían que estar muy cercanos a los 0 grados, ¿no?, y se verifica lo que yo les digo. Pero bueno, vamos a decir entonces que tenemos 2 grados. 1,88, marco ahora, 2, 2, 13. Bueno, vamos a decir 2 grados. Y acá tenemos una tensión de 0,96 y 0,97 volt. Así que nos venimos a Excel, vamos a escribir 2 grados, 2.0 o 2, y 0,97 volt. De esta forma, con estos dos puntos, nosotros definimos esta recta que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense que esto es 8,89 por X menos 6,62 o 6,63. Vamos a cargar esta recta en el micro. Bien, entonces volvemos acá a platformio. Lo que hice ahora fue cargar la fórmula. Fíjense que yo entro con tensión. Si yo la tensión la multiplico por 8,89 y le resto 6,63, lo que yo obtengo es la temperatura, ¿no? Que es la curva que armamos en Excel. Entonces, cargamos este programa. Vamos a hacerlo en vivo. Está compilando y empezó a subir. Ahí está. Bien, ahora lo que voy a hacer, vamos a esperar a ver qué temperatura nos dice. Está bien, estamos alrededor de los 2 grados. Obviamente va a oscilar un poquito. Y ahora voy a sacar la sonda del recipiente. La voy a dejar arriba de la mesa. Y lentamente va a entrar en contacto con la temperatura ambiente del laboratorio y obviamente va a elevar la temperatura. Estos datos están muy interesantes porque acá ven cómo es la curva de calentamiento, ¿no? De lo que sería del sensor, que eso también es importante estudiar, pero que no nos importa en este video. Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado. Creo que es algo bastante interesante y con muy pocas herramientas hicimos un montón. Nos vemos la próxima. Chau, chau.